Bueno, muchas gracias y a disfrutar, hay que ir con mucha paciencia porque el viaje es largo, se terminaron los banquineros, una buena medida, tardaron pero lograron porque esto va a ser una sanción dura el que vaya por la banquina, ¿no? No, no es que se termine, el que vaya por la banquina multa. Claro. Listo. No, pero no es solo multa, es multa, sacarle el auto. El registro. Varias cosas. Pero sí, pero lo que más le duele, porque hay veces que no es una cuestión de multa, ¿qué multa le pones? Y la multa por transitar en un lugar prohibido. Imaginate si tenés la plata y la pagás y seguís transitando, lo que más te duele es que te saquen el auto. Sí, o un tiempito al registro. Claro. Porque esto es una locura, se transformó en un tercer carril. Y sí, pero aparte te pasan, ¿sabés cómo? Porque no es que pasa solo en la costa, volvé un fin de semana por Panamericana, por el acceso oeste. Es terrible. Por cualquier lado. Siempre Ernesto Arriaga me dice, no, ustedes miran solo la ruta 2, miren la 9, miren la 8, miren la 7. ¿Vos sabés que a esta hora el gobierno de la provincia está enviando el reporte? 2.110 autos por hora en el peaje de San Boronbón. Es impresionante. Y en ruta 11, en el peaje de La Huella, 1.337. Una cosa. Mucho. 2.100 autos, sí. Más que hacerse un montón. Fueron varios también, ¿no? Está buenísimo. Ayer se... Vaya, ¿eh? Está buenísimo. Sí, además que descanso. Bárbaro. No, pero está bárbaro. Digo, fomenta también, digo, el turismo, está bueno. Sí, que se mueva. Hay una fuma. La plata, pero... Y en la ciudad que pareciera quedar vacía, en realidad podría quedar vacía de autos porque se están yendo a la costa, pero de movimiento de gente, no. Porque están viniendo turistas a la ciudad de Buenos Aires. Hay un 90% de ocupación de hoteles de la ciudad de Buenos Aires. Y lo que se espera es aluvión de turistas de Brasil, Uruguay y Paraguay, principalmente, que vengan a la ciudad a comprar. Que compren y que dejen dólares que necesitamos y muchos. Bueno, atención Distabile, te ofrece los mejores productos y calidad en cerámicas, porcelanato, sanitarios y grifería. Distabile, en Boedo, Avenida Independencia, 3.750, Capital. Y en ruta 3, kilómetro 35, Virrey del Pino. Distabile, Casa Central, Juan Manuel de Rosas, 8.400, Isidro Casanova. Síguilo en Instagram, di.stabile, distabile, te da más al mejor precio. Bueno, tenemos un periodista, un cronista de lujo, por las rutas argentinas. Allá falta un movilero como la gente. A ver. Porque temprano lo presentamos, a ver si arrancó, si se movió, porque Mariana dice, yo no viajo los fines de semana largo, porque me pone loca, no sé qué cosa. No, sí, es horrible. Acá otra región, si no hay banquina, no vamos, porque son banquineros todos, viste. Qué bárbaro. Vamos a preguntarle al señor Mariano Yudica, que muy tempranito salió con nosotros, que dejó un mensajito, a ver por dónde andan, si esto avanza o no. Mariana, ¿dónde estamos? Buen día. Bueno, estamos en este momento cargando nafta, porque salí con muy poquita nafta, porque la desperté, Romina, porque no quería comer. Yo soy igual que Mariana. Nunca, en toda mi vida, mirá, en mi primer auto me lo compré a los 18 años cuando laburaba en el banco, nunca jamás agarré los embotellamientos, las cosas, odio con todo mi corazón. O no voy a la costa, o salgo a las 2 de la mañana y ahora estoy grande para viajar de noche porque no veo. Entonces le dije, bueno, nega, salimos a las 5 y media, nos retrasamos, que piden, que pan, que café con leche, que la cosa, que el perro, que las cosas que había que dejar en la casa. Y hasta San Borombón es un quilombo, les habito. Bueno, no entendimos bien. Voy a decir que está pesado el tráfico. Tortuoso. Terrible. Porque ¿cuánto demoraste, Mariana, entre que saliste de tu casa hasta San Borombón? Tres horas. Dos horas cuarenta horas. ¡Ay, mi amor! Sí, 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 sí. Y Romina me dijo, bueno, tomémoslo con calma, hagamos de cuenta que no pasó, que el tiempo no pasó. Muy bien, Romina. Muy bien, Romina. Pero que fue la pandemia, pasaron dos años y nadie se dio cuenta. Como era de noche, viste, que lo que fue de noche fue y ya pasó. Bueno, está bien. Bueno, y aparte tenés que parar para que baje el chino, hacer pie, a tomar agua. No, no, estamos ella y yo solo. Ah, de novio. ¡Oh, qué lindo! Pero qué bueno que te diga eso. Claro, claro, claro. Imagínate a mi mujer que se duerme y se despertice, estamos en el mismo lugar. Claro, mira, viejo no avanzamos nada. Muy bien Romina con ese espíritu positivo. Es buena compañera de ruta. Yo soy un poquito un chico incordioso, entonces me tira todas premisas como para pintarme los colores un poquito mejor. Claro. Yo soy segura, yo seguía, me pongo fastidioso. Estoy muy viejo mañoso, viste, muy, muy, muy fastidioso. Sí, nosotros veíamos, un poquito ansioso lo vemos, ¿no? Un poquito, un poquito, la ansiedad la manejé, son muchos años de terapia, todo. Estoy mañoso, viejo, fastidioso. Te vamos a usar de cronista. ¿Viste banquineros? Vi banquineros, los recontrapararon, pero no sabés la que se comió. Pasaron dos bananas a dos mil por la banquina y los paró la policía fuerte. Hay un operativo tipo banquinas, hay unos drones, una cosa media loca. Exacto. O sea que el operativo está, que nos hace cronista y única. No, 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 hay unos drones y hay policías en las banquinas en lugares que nunca hay. Está bien, está bueno. Está el control policial y aparte hay un control de banquina. Escucha, ¿usás el Waze? ¿Te avisa el Waze? Que está en la policía. Ah, Romina está con el Waze. Obvio, la amo, la amo, Romina. Muy bien, muy bien. Lo ponen en voz alta para que el boludo no tenga doscientos mil dólares. A doscientos metros cámara. Pero por hacer lo que soy yo en las vacaciones, las multas. Y ahora bajé, pero mirá lo que me acaba de pasar. ¿Qué? Bajo y al lado mío un chavo se estaba quemando el coche. ¡Oh, no! Es un viaje con... Qué barro, ¿no? Con anécdotas varias. ¿Qué hice? ¿Qué hizo Yudica? Matafuego. Arena. ¿Arena? Y le tiró arena. ¿Eh? El tipo le iba a tirar agua y es peor. Yo pensé que había sacado el celular, Javier, te sabía. Yo pensé que había sacado el celular para grabar. ¡No! Le tiré arena y la gente miraba como diciendo, mirá lo, boludo, Yudica, cómo te amo. Le tiró arena y el tipo le dice, ¿para qué me tirás arena? Y si estás prendiendo fuego el auto a la playa no vas a llegar, disfruta la calle. Bueno, para eso están los baldecitos con arena que uno los ve ahí y nunca los usa, ¿no? Exactamente, señor Paula. Muy bien. Te quiero decir algo. Romina siempre se va muy temprano al restaurante. La arranca muy, muy temprano. Entonces, nunca había escuchado las editoriales tuyas. Me voy a tomar un minuto. La de hoy fue espectacular, Pablo. Bueno, María, te quiero. Suscribo y firmo al pie. Bueno, gracias, amigo. ¿Y cómo anda la vida suya? ¿Cuándo terminamos las vacaciones? Mayo ya estamos arrancando. El lunes. ¿Para qué me saco esta tosecita? Tengo esta tosecita. Posa o micro. Ay, ay. Por Everlight. El mayo ya. El lunes supuestamente tenemos que ya firmar el tema comercial. Sí. Vamos a firmar la semana pasada. Tema chivos y porcentajes y las cosas de... Cosa de canales. Sí. Y resolver para arrancar mayo. Mayo, mayo, mayo. Mayo y polémica seguramente para el segundo semestre. Ahora la noche del domingo. Vuelve polémica. La noche del domingo y... Y no... Y vamos a empezar el domingo para testear, pero estamos muy bien. Sí. Ya vamos a salir muy, muy fuerte con muchos clientes. Está muy bien. Está muy bien. Y tenés que laburar duro porque es un programa largo. Cuatro horas. Cuatro horitas. Muy bien. Muy bien. Pero estás hecho un pendejo, así que tranquilo. Sí, sí. Y descansaste bastante, querido. Sí, la verdad que va a ser muy difícil volver a entrar a la... Volver a entrar a la... A la cancha con ritmo. A la cancha, sí. Estoy en la barba, viste, me gusta. El tema de cocinar, de ocuparse de los chicos, ir a la cancha tranquilos. Viste, ver la partida de copa, levantarse... Rascarse bien la bola y se... Exactamente. Otra rutina. Para resolverlo. Otra rutina. Bueno, ¿cuándo vuelven? ¿Cuándo vuelven? ¿Qué dijo la señora Romina? ¿Cuándo se pega la vuelta? No, no, no. Bueno, señor Mariano dice, vuelve sábado al mediodía, se está ya en la mesa de Pascua. El domingo al mediodía, el domingo al mediodía está en la mesa de Pascua. Ah, bueno, así que... No me tomo esa de vuelta ni en pedo. Si no, se muda a la San Boronbón, es otra opción, ¿no? Exactamente, pasaremos la Pascua en San Boronbón. Pero, Mariano, ¿cuánto les queda de viaje en kilómetros todavía? 150, ¿no? Ah, ya está. Bueno, son ocho horas más llegan. La casa está en orden, ¡felices Pascua! Bueno, Mariano, querido, te queremos. Un beso a Romy y que lleguen bien, ¿eh? Serán dados. Besos para todos, chicos. ¡Vamos, Romy! ¡Besos, Romy! Y seguí tirando esas frases de paz. Bueno, chicos, gracias por todo, por la compañía de la ruta. Y, bueno, como todas las mañanas, nos seguiremos despertando con Vivar a las 7. Vamos, ¿eh? La editorial de Paulo, la tapa de Mariana, la joda de Javi, o la policía. A ver si me encuentran a Salvio. Si lo ves por ahí, avisanos, ¿eh? Un abrazo grande, Mariano, cuídate, ¿eh? Chau, chau. El señor Mariano, yúdica y señora en las rutas a la Argentina. ¡Qué cronista de lujo! ¡Qué espectacular! Por ahí pasan en San Boron. Por ahí pasan en San Boron.